Buenos días familia, ¿cómo andan? Disculpen el relajo que tenemos aquí en la casa Aguanteme, déjame poner mis tenis ¿Por qué? Watchen, lo que pasa es que vamos a ir por el regalo de navidad de Chava Me dijo que lo acompañara Y pues lo voy a acompañar, ahorita es 25 No tengo nada que hacer y pues voy a ir para allá con este buen tenis Como amaneció bien perro el día, eh La gata que amaneció bien Bien chido el día Aguanteme, déjame Y pongo bien el cierre, ahí está el güey Me voy a acompañar a A traer su regalo de navidad Así que aquí van a ver ustedes que Que se, que fue el regalo de navidad del Chava No quería ir solita y me dijo, sabes que me acompaño Eh, Merry Christmas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ajá Ah, es a, es a, ah, es a, ah, my brother-in-law Oh Así que... ¿Listo o qué? Bueno ¿Qué ve? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La sofrecita, plena Sí, bueno, traje cubrebocas, traje cubrebocas, traje cubrebocas Así que... Así que... Eh, ¿qué les iba a decir? Pues vamos para allá para... Bájale a la, a la, a la música tanto, ¿no? Vamos a ver si es copierre de la vela Eh, vamos a ir a... ¿A dónde, de Fontana? A San Bernardino Verga, hasta allá Te dije ¿Una hora, no? Sí Bueno, así que vamos a ir a San Bernardino, please A traer este, de su regalo de Navidad a este viejón Pero yo ya sé que es, ¿verdad? Pero pues, para que esa sorpresa también para ustedes ¿Qué más viejones? Hasta ya vamos a ir ahorita Hasta ya vamos a ir ahorita Excited Sí, a huevo Y por ahí le tenemos otras sorpresitas enseguida también Este... Ah, pues hoy 25 Esperemos que se le hayan pasado a toda madre en Navidad ¿Cruo? Eh, no, güey Yo me la pasé ahí con este vato, ahí con su cantón Y pues... Nada, please Pues ya vamos a ir a ver qué pedo A ver ¿Estás contento? Sí, no, está bien muy excited, güey Hasta larga se te va a hacer la carretera No, güey Bueno, please Sí Nos vemos en un ratito Con toda la ciudad Vamos a anotar Se fue a ríglar Todo fue campeando Para mí Canto es para amar Caio su papá Ya que el niño gato Se me dio el ruido de chavar Vuelves a donar Las vidas del lago Bueno, por fin El posto de su padre El patrón es para levantar A mi familia, guache, le iba a contar una onda que me venía acordando apenas más que lo quería grabar ¿Te acuerdas, güey, que cuando recién queríamos comprar los tacamines que no sabíamos cuánto valía? Que fuimos a Los Ángeles a los puro pendejos de la vuelta ¿Cuánto llevaban los 500 vanos, no? Cada quien 500 Pensábamos que la guitarra nos iba a valer eso Sí, no Porque más o menos En ese entonces En 2013, ¿no? Por allí En 2013, gracias Nosotros seguros de que las guitarras valían como 500 Las perras, pues, las pro Porque, pues, ya vi que las Las, este Las G-City son Valen, valen más baratas Pues, valen como 500 Por ahí Hasta 400 Pero nosotros cuando recién las queríamos comprar No sabíamos, pues Y Me acuerdo que Nos fuimos hasta Los Ángeles manejando una hora hasta allá Y llegamos con las ferias No, más o menos cuando nos dijeron el precio Nos espantamos a la vida Por ahí dejamos ¿Vamos a comprar una Fender, creo? Sí, nos fuimos a quitar la Fender Y ahora te la vender, creo Sí, pero cuando nos dijeron el precio Se nos quitó como De pronto dijimos No, no, no me meten bien cara esa guitarra Pensamos que nunca las íbamos a tener, ¿eh? Y nos fuimos a endeudar Y nos fuimos a endeudar Endeudadísimo Así que, Simón, para que vean que Cuando nosotros Cuando era Y eso pasó cuando Cuando recién salieron las guitarras Que se hicieron Famosas, pues Porque ya ven que antes No era tan famosa Que En su apogeo de Ariel, pues ¿No? Fue cuando 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 empezaron Que la ataca Ah, que la ataca De hecho El pincharense Si era vivo Para que le hubieran dado Unas pinches regalías A la ataca Porque ese güey Las hizo Las hizo famosas Aunque los Migueles Las traían también Sí, aunque los Migueles Las traían Pues las usaron Creo más primero ellos Pero no le dieron Ese impacto Como el que le dio Ariel Pues De hecho Creo que hasta Jesús Ojeda ¿No? Las traían O no Si no Creo que si No, ya la traía Pero que nosotros Sepamos Creo que Miguel y Miguel Fueron los primeros Que sacaron A la ataca Pero les digo No le dio impacto Económico Más chingas Como el que le dio Ariel Pues Pero Guachen Me estaba yo Ese día Preguntando Oh De hecho Ahorita Donde vamos a ir Pues Bueno No les voy a decir Les voy a decir A la ataca Ya después Que les enseñe Tu gato Su regalo Ya entonces Les voy a decir Pero Ah Me ha sido Un chulo Jejeje Yo estaba Yo estaba No les voy a decir A la ataca No, pues Se los haría de la vuelta Otra cosa No me acuerdo A la ataca Que les iba a decir Pero Pues Si modo Así les decía Así que nosotros Cuando no sabíamos Cuanto valían Nuestra camina Si Este Queríamos Comprar una guitarra Y todavía Se nos hacía Un putero de feria No wey No mames Cuando nosotros La sacamos De hecho Cuando sacamos La guitarra Cuando nosotros La compramos Estaban caras Todavía Porque eran Cuando recién Andaba Machín ¿Me entiendes? Y después Bajaron Si no Bajaron Como 100 o 200 O 200 Y se hicieron Más baratas Y me estaban Diciendo Muchos Que ya subieron Los precios Pero Si Pero Bien sabe De Jairo También lo dijo Supuestamente También dijeron Que la Legacy La Deluxe La Dx La Dlax Estaban diciendo Que nomás Iban a ser 100 En todo el mundo Que era Marca invitada Y estaba Diciendo Este vato El chilo Que Es putero Más de 100 Si Si Nomás hicieron Pendejo Como para que Como para que Oh ya me acordé Guache Hicieron Hicieron Totos Para que Comprara la guitarra Pues Yo creo que Las guitarras La nueva serie Que sacó Esta camine Esa guitarra La neta No sirvió No sirvió ¿Cuál? La nueva La delgadita Que sacaron Ya es que sacaron La Dx Y luego volvieron A sacar otra ¿Cómo se llama? No sé Que serie es Pero es delgadita Pues Está bien Creo que De la Legacy O de la P3 La que sea Sacas dos guitarras Ahí del cuerpo Está muy delgadita Yo cuando las probé La neta No 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 Se escucha 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 muy mal Bueno Escucha bien bajito Pues No 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 sientes Que estás agarrando Una guitarra Y es la más cara Que tiene Vale como 2200 Creo Por algo así Si güey Es la más cara Es la más nueva Pero ¿Eh? ¿De quinta? Si Igual de 6 Pero Yo creo que En ese En esa venta En ese En ese ¿Cómo se dice? En esas guitarras Hasta Camino No saco feria Porque nadie Las está comprando De hecho Yo le pregunté Al Chilo ¿A dónde vamos ahorita? ¿Me tiene hecho Acá la cama? Si Pues que salgo Le estaba preguntando Al Chilo Al vato Al camarada ¿Dónde vamos a ir a ver? Este Ese vato Me dijo Que él compró Bueno familia Pues ya estamos Llegando al destino Ya casi Ya nos cuentan ¿Qué cuántos hay? 30 pies No Ya llegamos Ya estamos aquí Familia Y ahorita nomás Le va a escribir Al vato Chao Para ver Qué rollo A ver Amigo 9-09 10-09 Me damos Los dos Es porque Estás Y lo van a Infiltramos Su número No 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 Que se me prendió El foco Bueno Todavía falta la edición Pero Estás Y se pasa Infiltramos Ya te lo mandé Te va a estar Molesta y molesta Así que nada Ya estamos aquí No estamos esperando Que llegue Gracias Ya estamos aquí ¿Dónde estás parqueado? No No vas a caber A la verdad No ¿Cómo no? No 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 Te hago un anal Si no No Si cabrías ¿Qué? No Si cabrías Solo No Que trajeras No 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 Nada Ya nos pusimos Ya nuestro Nuestro Cubrebocas 200-09 200-09 Si no te los da Yo te presto 200 Y me los deposito ¿Eh? Si no me los da Te presto 200 Y me los deposito ¿Qué? Si quieres Si quieres Familia No voy a grabar ahorita Porque no sé si el muchacho Quiera pues Pero Este Vamos a verlo acá primero Ahorita nos vemos Porque no sabemos Si va a querer Si quiere salir el viejo Pero no le tenemos que preguntar Yres viejones Pues ya estamos aquí Con el regalo de Chava En su navidad ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? Compas chilo Saluda ahí por el video Saludos Saludos por ahí No podemos ahorita No, no pasa nada Ya sabes que Ya sabemos que Ahí la encargamos Para que siga la cuenta De este viejo Accesor ¿Cómo está su cuenta? Yo no lo Accesorios.requintos Accesorios.requintos Es el buenero Aquí de las guitarras Aquí en Los Ángeles Así que viejones Nomás que de preferencia Que sea de aquí ¿No? Aquí dentro del país ¿No viejo? Sí Y si es más cerca Mejor Sí, más mejor Así que aquí abajo Le vamos a dejar Todas sus redes sociales Del viejo Por si quieren contactarlos Y guache Está la guitarrona Nomás Chiquita perra Oye, vienen diferentes ¿Cómo la mira diferente? Se mira más chida esta Creo Ajá Como más nueva Porque yo tengo esa también Pero no se mira así La madera Y hay unas que están Más pellonas ¿Verdad? Sí Como manchadas Se miran Las que llegaron Ahora están más Todavía el color Más pinito Oh, sí, sí, sí Corazón de Dios Verga, qué rollo Se mira más perro El color Y el que está perro También es diferente A los demás Es lo que le dije a este vato Y el que dice La de 12 ahorita Lo traen en café ¿Oh, lo traen café? La mía la traje en negro Así como Sí, las que sí Vinieron así café Pero de perro negro Y ahorita Pero las de 12 Que me llegaron cinco Y estaban en color café ¿Oh, sí? Sí Fleves, pues este viejón Tiene todas las series De las gitaras De las pro De las G series ¿Sí las manejas o no? También Ahí está viejones Así que este vato maneja Oh, sí Ok Así que este viejón Cuando quieran Ahí están sus redes sociales Y contáctenlo Muchas gracias No, ya sabes padre Que ahí estamos Gracias, no, pues no ¿Qué onda plegones? Con los que vienen Ya saben, miren Mi regalito de navidad Gracias Qué chulada La perra, güey La neta Voy a dejar La distribución de la guitarra Un videíto Para que lo miren Ahí está, pues un video Pues la neta Esta guitarra está Un poquito diferente El color está chingón Todos los colores Están perrones Y guache El pinche case Luces del dorado El estama del Simón Así que está perronísima Lo más que era Sabes que te recomiendo, güey Para que no lo dañes Que mejor ya uses Un solo case Para puras tocadas Sí, a huevo Yo por creer Que él no lo saco Ni más Ahí está Así es, plebes Así que Es Trabajen duros Para lo que quieran Sí, ya vieron Que todo Todo se puede Todo, todo Se puede, plebes Si el chaval Nosotros podemos Ustedes también pueden ¿Qué? Este es el mío El otro Lo tengo en la troca Bueno, plebes Pues sin querer Ahí va a ser el tron Ahí va a ser el tron ¿Ves? Ahí está Aquí, chavita Ahí está ¿Tigre? Adiós, barrio Ja, 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 ja Baja, compad chilo Gracias, viejole Gracias, viejole Gracias, viejole Gracias, viejole Muchas gracias Ahí está Tengo otra vez Sus redes sociales, viejole Accesorio.res Ahí está Ahí está Ahí está Para que lo sigan Chale, pues Bueno, familia Pues ya venimos ya Con nuestro juguete Yo compré este Es navidad Juguete nuevo Juguete nuevo Llegó hasta acá Yo no pensaba Venir a comprar La neta Porque yo quería otra cosa Pero pues ya Este güey me convenció aquí Así que La neta Si se baja el perro Se ve fresa, ¿no? Sí, güey Se mira fresa Así que pues familia Ya Ya nosotros ya Nos vamos Este Pues gracias a Dios Venimos hasta acá Comprar Nuestros regalos de navidad Y pues nada Ya Nuestros regalos de navidad Ahí está Pensé que había perdido Feri Y no me acordaba Sí, así que pues nada Familia pues ya Ya agarró el chavo Y está perra Y está perra Las liras Pero la neta Están chidas Gracias a los viejones Gracias ahí Compachilo No sé cómo se llama Pero yo lo conozco Por chilo Y por accesorios Así que Pues nada Ya vieron su guitarra El chava Ya vieron Este De El crompo Al rato se lo enseño Al rato Al rato ver qué pedo Yo se los enseño Nomás que voy a checar Que le quede ahora Porque Si no le queda Pues lo voy a tener que hablar Y lo voy a venir a regresar Lo bueno es que El viejón ahí me dijo Que mi guitarra Ahí es Aunque le pasen Un año de garantía Sí, así que está chido Porque da un año de garantía Bueno A nosotros nos dio la año de garantía No sabemos Cómo lo maneja Al público también Obviamente somos parte del público Pero Pero pues Más información Ahí con el directo Para no darles una información Irrónea a nosotros Así que Nada Familia Que chava ¿Cuándo la vamos a calar Mi pa? Un ensayo Bueno pues Ya nos fuimos Vamos a agarrar Este bra Sanitizer Para Pues Para cuidarnos Pues por la salud De todos Este Pues nada familia Pues ya nos vamos Yo no venía por nada Pero la neta Me agarré este micrófono Porque Le voy a decir una cosa Yo tenía dos cosas pensadas Tres cosas Bueno dos cosas Honestamente Iba a comprar una baica Para ir a las bicicletas Con este vato O Personalizar mi guitarra Color blanco No sale ni una de las dos Y no sale ni una de las dos Y viene No, pero la neta güey Otro pedo Ese es mi Sí, güey Está perro Y la neta Porque esto sí Va a ser el paro Sí Y ese Se da de cuenta Que uno Porque quiera o no A veces uno Y yo antes Me daba cuenta Que yo hacía mucho eso Y ahorita les voy a decir Por qué No sé si el chavo Se daba cuenta Pero Adi sí se daba cuenta Como el otro micrófono Te llega aquí Entonces como que Ajá Psicológicamente A veces uno piensa que Si hablas como torcido Güey La voz se va a ir para allá Y lo va a captar Todo mi Dios A veces cantaba Como así Y Adi me dijo No hagas la boca así Porque se ve Lo que pasa es que el micrófono Me llega aquí Y siento que no se escucha bien Si hablo normal Ahora vas a cantar Como haría el camacho No No es mi padre Así que pues nada familia Así que Ya nos cayó ya Llegó la navidad Este de Ya compré pues el micrófono Que la neta yo lo quería Desde ese tiempo Pero están caros Pues están caros El micrófono solo en este No costa muy caro Si es una feria Pero lo caro es el recibidor Y la cajita pues Entonces sí Pero bueno Ya estamos aquí Así que ya nos vamos Para el cantón Nos vamos a ratito Bueno familia Pues ya Ya casi llegamos al cantón Lo que queríamos grabarle Antes de bajarnos Todo el rollo Ese ¿Vas a hacer review Para tu canal? Eso que sí ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues... A ver si mañana Lo que no me meto Ahí está Para que esperen Un review En su canal Del chava Pues que va a hacer Un review el wey Este Un unboxing primero wey Y para que te vende Dos videos Haz ese unboxing Y ya luego Te viendas el review Y así te vende Dos videos Si pues O como tú quieras Este Así que para que vayan A ver su canal Este wey Este De Así a vista Wey ¿Qué te pareció la guitarra? Chocolada wey Un ansioso Se la traen Viene acostado Ahorita atrás Aquí viene Y luego el case El case está perro Es color negro Se ve Es diferente a los demás Nomás que dice el vato Que los otros Algunas las de 12 Creo que le llegaron Con case El cafecito Pero ese negro Está chido Ese case La verdad a mi me gustó Por eso yo no lo uso Porque ahí lo tengo Para que no se maltrate Es lo único que tiene ¿No wey? Que se maltratan luego ¿No? Sí wey Son delicados pues Un poquito delicados Y dice Se abre el case Si Así que para toda la raza Por ahí que quieran guitarras Contacten a ese viejo Los que están aquí en el área Pues No sé si haga envíos Por ahí si hacen envíos Pues usted ya pregúntenle A él personalmente Porque yo no le puedo Dar una información Que no es Ahí por si quieren Saber más De las guitarras Tiene de todas De todas Dijo por ahí también Si quieren de las económicas De la G-Series Nomás que le contacten Y que él se las consigue No las vende Pero si te las puede Si en caso quieres una Pues Él te las consigue Cuánto tiempo Que sabe Pero Pero bueno Así que Este Pues nosotros Vamos a dejar el cantón Con ganas de que salieron A tocar Sí Tiene de todas Un putero de guitarras Tiene ese viejo Oh También ya trae el bridge El Dr. Bridge Ya lo trae Este De las ajustas Y todo el rollo ¿Saben qué? También vende maquinarias Vende maquinarias Este Vende pastillas Tacamines Sensores También vende Porque mirá Lo otra vez Que puso en su página Ahí que vendía sensores Por si el sensor de ustedes No sirve O luego ya ven Que luego pasa Que dicen Oh La primera no suena O la tercera O la quinta no me suena Es porque a veces El sensor Está dañadito pues Y mejor con un nuevo Ese vato vende No sé si él los instale Ya es cuestión Que le pregunten a él Pero También vende Micrófonos Vende cuerdas ¿Qué más vende wey? Stents Para guitarra ¿Vende stents bien? Sí wey Vende stents Este Y la neta Yo creo que nomás Eso ha de vender Pero le digo Si quiere más información Pues ya pregúntenle ¿Y calcomanías? Oh calcomanías Stickers también Del de Tacamines También Simón Mira que vendía también Las maquinarias Este De que venden tan perra Se venden unas doradas Ahí Color oro Que tan perra Que tan perra Sí wey Otra vez yo le pregunté Cuánto valían Pero Yo no puedo decir el precio Ustedes vayan y pregúntenle A él el precio Y él les va a dar más información Así que Pues nada familia Nosotros ya Ya fuimos hasta Aquí de volada ¿Cuántas horas? Tres horas A la vez Ah wey Nos venimos a las 10 wey A la una ¿Estás loco? Sí wey Checame el fondo Mira Chequero mi gente Ya estoy aquí Dos horas y media Por lo menos que te dejaron salir Un ensayo Se quemó un ensayo Pues yo mando mi rey Unos 10 y media llegaste Dos horas Fuimos y venimos Está cerca De hecho Está como a 45 minutos Más o menos De aquí El cantón Donde vive ese viejo Está cerca pues San Bernardino San Bernardino Así que Pues ¿Qué les puedo decir familia? Más ratito nos despedimos el video Porque ya andamos aquí Por el cantón Así que más ratito Nos despedimos el video Bueno familia Pues ya Ya venimos llegando ¿Qué chaval? ¿Al 100 wey? Al 100 viejo Mira Ah Capísimo Ahorita yo en mi casa Una esternadita A ver como suena la perra Este Pues nada familia Creo que vamos Hasta aquí ¿Ya llevamos prisa ya? ¿No? ¿Para que la enseñes? ¿Eh? ¿Para que la enseñes bien tu guitarra? Si no A ver vamos a mirarla bien Porque ahorita no la pudimos mirar bien ¿Para que? ¿Para que? ¿Aquí? ¿Qué mando yo mi rey? Yo aquí llevo mi micrófono Este de Watchin ¿O ahí? Watchin' plebe Chulada Chulada ¿Listos? Espérate Ahí está Ahí está la guitarrona Ahí les van ¿Listos? Esa nos va a hacer una aprentadita Porque el chaval va a hacer su video ¿Qué mero? Qué mero si no se mira esto Sí Huevecita Doctor Bridge Ya pues no se perren Porque el chaval va a hacer son boxing Sí, sí, sí Bueno No, pues ahí está Ya se los enseñé yo Hace ratito Bueno plebe Yo creo que aquí vamos a terminar el videoblog ¿Un volado o qué? Simón ¿Tras una moneda? Vamos a echarnos un volado Un recargo, ¿no? Tres una moneda Ya que nos regaló tres paquetes de cuerdas Pero vamos a echarnos un voladito ¿Qué pasó? La que sea, la que sea ¿Qué pides? ¿Qué le vas? A lo que sea Dame cara si quieres ¿Cara? Sí, mué Ganaste Ganó el chaval plebe Así que cámara pues wey Nos vemos plebe Ahí vamos a este Ahí esperen los videos en su canal de este wey Y ahí estamos En el próximo video Nos vemos Arriba Hasta luego